Hola que tal amigos de youtube como están espero que se encuentren bien y dándole la bienvenida a un video más aquí del canal de Rodrigo Comenta El día de hoy vamos a hablar de la película justamente El Rey León Que decirles vamos a dar un viaje a 1994 cuando esta película se estrenó y que con el tiempo se convirtió en todo un clásico de las películas de Disney Cuando antes a sus producciones se les podía llamar clásicos que lo que es hoy en día difícilmente un Frozen, un Olaf se le pueda llamar clásico Esto eran verdaderamente clásicos y pertenece a una época en que Disney realmente quería hacer los productos con calidad, con buenas intenciones Y con las ganas de mostrar una buena historia, una buena animación a través de una película como El Rey León 2 No siempre todo fue malo con Disney como ocurre hoy en la actualidad con películas tan pachorras como estas de Frozen, como estas películas de Olaf Y no se cuanta cosa saca últimamente, pues no hubo un tiempo en que Disney merecía ser respetada y merecía aplausos por sus esfuerzos con películas como esta Cosa que hoy ya es difícil, pero bueno vamos a arrancar con la historia de El Rey León Una película clásica que seguramente ya todo el mundo hemos visto, más de 10 veces, 15 veces Era un clásico, ya la he visto tantas veces que casi podría decir que me sé los diálogos de memoria Bien, empecemos Cabe mencionar que en 1993 Disney estaba pasando por una mala situación dentro de sus producciones Pues ya que el último éxito que habían tenido, si no me equivoco, el último éxito fue La Sirenita desde luego Y fuera de ahí, sería esto en el 1995, 94, por ahí así, ustedes me recordarán bien en la caja de comentarios Y bueno, estaba esta película de La Sirenita, pero esto había sido lo máximo que había llegado a Disney Y entonces se rumoraba que existía la posibilidad de que los estudios pudieran incluso hasta desaparecer Disney, el gran monopolizador de la actualidad, a punto de desaparecer Bueno, eso ocurrió en 1994, 93 mejor dicho Porque en el 94 cambiarían las cosas Finalmente ellos apostaron a producir dos películas animadas Que sería El Rey León y Pocahontas ¿Qué sucede? Que El Rey León, esta película es a la que le vieron menos potencial para llevarse a la pantalla grande Es decir, si la iban a llevar Pero no estaba su interés en esta película Su verdadero interés y lo que Disney suponía que podría ayudar un poco al quiebre A la desaparición de los estudios Era Pocahontas Fue en esta película de Pocahontas donde pusieron todas sus apuestas Donde pusieron todos sus mayores esfuerzos Y entonces le dedicaron quizás un poco menos de importancia a la producción y preproducción de El Rey León Bien, fue así que con estas situaciones los animadores comenzaron a trabajar sobre esta película Escritores, animadores, dibujantes, todos ellos Y se esforzaron por hacer la película que ellos quisieron presentar desde luego Con la venia de Disney, desde luego Porque Disney estaba enfocadísima 100% en Pocahontas No es que El Rey León no les interesara Es que la apuesta segura para ganar era una vez más una princesa en peligro Con un joven gallardo que tendría que venir a rescatarle Y pues donde se encuentra eso Pues en películas tipo princesas En películas como Pocahontas Así que El Rey León solo era una historia que se iba a contar antes de llegar a Pocahontas Bien, llega 1994 finalmente Y recuerdo yo que las carteleras de cine Se empezaron a llenar con ese póster del Rey León en tono azul Donde estaba en la roca del Rey Simba parado Mufasa atrás de fondo Y todos los demás animales de la sabana del África Bajo esa roca a un lado Pumba, Timón En fin, ahí estaban estos personajes en un tono de color precioso Tan atractivo Que créanme lo que yo nunca había visto Un póster de una película animada Tan ilustrativamente atractivo Eso es lo que tenía ese póster del Rey León Te hacía la gana Te daba el sentimiento de querer ver esa película Sin saber ni de qué trataba Bien, finalmente la gente fue recibiendo estos pósters Antes no había Youtube, no había Internet No había más datos de nada Que lo que apareciera en alguna revista Relacionado con temas del cine Y la gente se empezó a preguntar ¿Qué será esto? ¿Qué será el Rey León? Pues el dibujo se ve bien Vaya, habría que darle una oportunidad Bien, finalmente llegó la fecha de estreno Del Rey León en todos los cines Y recuerdo que yo fui, no a su premier Pero sí fui al primer fin de semana Desde luego, en esos tiempos Joven y jovial, soltero todavía Sin hijos y con toda la vida por delante Y ahora ya casi me la acabo Pero en ese tiempo tenía todo eso Bien Pues entonces Nos presentamos a la sala de cine Ya lo saben Compramos nuestro ticket Entramos Y los típicos anuncios Y trailers de otras películas Que poco nos interesaban Se apaga la luz Y antes de comenzar la película El Rey León Nos ofrecen un corto Que de por sí en ese tiempo En ese 1994 Y era muy viejo Un corto de Disney Que se llamaba Lambert El León Cordero Esto como aperitivo Antes de entrar a la película Pues es un corto muy divertido Que si, ya les digo yo Que han pasado todos estos Más de 20 años Pues yo me imagino Que ese corto Cuando lo vimos en el cine Ya tendría Otros 10 o 15 años De existir Así que es un corto viejísimo Finalmente se termina el corto La gente está en expectativa Y entonces ¡Pum! Se apagan las luces totalmente Hay un silencio absoluto En las salas Y entonces Poco a poco Se escucha El rugido de un león En una forma tan tenue Muy a lo lejos Se oye el rugido de un león Y justo enseguida Entra esta canción Tan icónica De la película Del Rey León Esta canción Con la que abre la película El ciclo de la vida ¿Qué les digo? Justamente En este preciso momento En que se abre la pantalla Y se ilumina Con ese pequeño grito Que se ha escuchado Ustedes recuerdan En la película La cigüeña Mamarita Ok No soy buen cantante Pero recuerdo que así sonaba Y entonces Inmediatamente El público Se introdujo Dentro de esta película El Rey León La gente guardó silencio Y solamente admirábamos La belleza de los colores Lo majestuoso En que estaban creadas Estas escenas Apenas ni un minuto Había corrido de película Y la gente Ya estaba encantándose Del Rey León ¿Qué decirles? Una historia maravillosa Una historia tan bien dibujada Personajes tan bien definidos Aquí teníamos Al Rey Mufasa Todo un Rey Regio Con todo ese poderío Con toda esa gallardura De un León Y teníamos también A su hermano Scar Este hermano Sedicioso Ambicioso Con ganas de ser él Quien llegara al poder ¿Qué decirles? Este Scar Tendría que planear La forma De ser él El quien sucediera Al mismo Mufasa Pero esto Se le había venido abajo Sus planes Se le habían truncado Pues el heredero De el reino Había nacido Y no sería otro Más que el pequeño Simba Desde luego Recuerdo yo En la película En esa tarde O mañana Gloriosa De presentación De Rafiki Hacia los demás animales En el reino Viene enseguida La escena Del reclamo De Sasú A el mismo Scar Por no haberse presentado A la ceremonia del Rey Y entonces Ahí se da una gresca Entre Sasú Y el temible Scar Si ves por qué Mufasa llega Y interviene Y entonces Hay los reclamos Y finalmente Aquí Scar Deja en claro Su reclamo definitivo Donde le dice Que él era El que estaba En primera fila Para ser el Próximo Rey Pero bueno Ahora ha nacido El pequeño Simba Y que caray Que caray Tendrá que conformarse Y tendrá que pensar Que en el futuro Tendrá que rendirle Reverencias A este Futuro Rey Bien La historia Ya ustedes la conocen Todos Hemos visto esta película El Rey León Tantísimas veces Todo un clásico De la animación Justamente En los momentos En que Disney Intentó Traernos nuevas formas De ver el cine animado Pero Voy a ser muy claro En esta parte Y todo esto Claro que no me lo estoy inventando Todo esto viene En este extenso Documental Como ustedes pueden ver En la película Y Son tres discos Miren Un disco aquí De inicio Un disco acá Y Ok Son dos Perdón Son dos discos Son dos discos Tampoco nos vayamos tan largos Dos discos El segundo disco Está lleno De material extra Tiene todo el proceso De como Se creó la película Las animaciones Toda la fotografía Que sacaron En el África Todos los intentos Todos los History Wars Todo lo que tiene que ver Con la producción De El Rey León Viene en el segundo disco Como material extra Y mucho también En el primer disco Desde luego Entonces lo que yo Les estoy hablando Claro que no me lo estoy inventando Todo esto Viene dentro De este material extra Toda esta información Que les estoy dando Finalmente Fue un bombazo El Rey León Para los estudios Disney Ya que La película Inmediatamente Gustó tanto En su primer visionado En su fecha de estreno En su premiere Que fue un viernes Es decir un jueves En la madrugada Para amanecer un viernes Que para el mismo viernes El mismo sábado Y el mismo domingo Es decir ese fin de semana Las salas de cine Se atiborraban Por ir a ver Al Rey León De boca en boca Antes no había internet No había Youtube No había nada de esto De boca en boca Se decía que esta Una película excepcional Que era lo mejor Que habían visto Que era una animación Apoteósica Esa es la palabra No puede quedarle Ninguna palabra más Al Rey León Que decir una animación Y una historia Apoteósica El público fue a verla Fue a verla en masas Había filas Para ver al Rey León Que les digo Una gran película Una gran semana De estreno Y entonces esta película El Rey León Es quien finalmente Viene a rescatar En su momento En su casi casi Quiebra A los estudios Disney Una película Tan bien contada Tan majestuosamente Iluminada Ilustrada Dibujada Con algunas escenas En CGI En ese regimentario CGI De los años De los noventas 1994 Se logra crear La estampida De los New Esta que le quita La vida Al mismo Mufasa Bueno que les digo Una pasada Esta película Siempre Siempre Estará en En mi recuerdo En En mis Memorias Por las grandes Horas que pasé Al lado de esta película El Rey León Cuantas veces La fui a ver Al cine Yo creo que Unas 10 o 15 veces Con diferentes Familiares En ese tiempo Soltero Ya lo digo Entonces Todo mundo Vamos a ver El Rey León Y era casi casi Una película Obligada a irla a ver Casi cada 8 días Durante varias semanas Antes las películas Duraban hasta 2 o 3 meses En cartelera No como hoy Que son 15 días Si no funciona Se va Máximo Si es un blockbuster 30 días Y la película Se fue En estos tiempos Las películas duraban Mucho tiempo En cartelera Desde luego Y que les digo Toda una pasada El Rey León Y fue realmente Esta película La que vine a rescatar A los estudios Disney En ese 1994 Pues que les digo Fue tan popular Tan famosa Que incluso después Se volvió un musical Película que siguen Disfrutando Aún los más chicos De la casa El día de hoy Y película Con mucho mensaje Verdaderamente Aquí Aquí había Personajes valientes Aquí había Personajes Con valores Con ideologías Correctas Y que les digo La enseñanza De esta historia Es muy profunda La historia Del Rey León Y que les digo Son cosas que ya En el cine actual Por parte de Disney Ya no ocurre Pero hubo un tiempo En que esta Esta casa productora Disney Antes de ser un monopolio Como lo es hoy De verdad Buscaban la mejor forma De crear Buenas películas Y entonces Ya solo para agregar Y quizá esto Debería meritar Otro review Pero pues nos vamos De largo en este Porque a fin de cuentas Todo va relacionado Al Rey León Pues bien Todavía no pasaba Ni el furor Del Rey León Todo el mundo Quería más Más y más Del Rey León Cuando finalmente Llega el estreno De Pocahontas La película Por la que Disney Había hecho Muchísima promoción Excesiva promoción La película Por la cual Disney diría Que era La salvación Del estudio Pocahontas Llega a los cines Se estrena No recuerdo Yo si fue ese mismo año O un año después No lo recuerdo bien Pero la película Llega a los cines Y que les digo Pasa Casi Poco Inadvertida Poco falta Para que sea Inadvertida Otra vez Tenemos la historia De esta chica Que quiere Dejar Su mundo Para ir a conocer Otro mundo Y entonces Aquí tenemos No a un príncipe Pero tenemos A este hombre He olvidado el nombre Que se accesó La voz La dobló Mel Gibson Smith Al señor Smith Y entonces Aquí se da una Relación entre Pocahontas Y este hombre Smith Esto ya meritará Otro review Desde luego Y pues tenemos La clásica historia De la princesa Que quiere Ir a otros lugares Conocer Y se pone Del lado del enemigo Porque Le importa un comino Que su padre vea En esos invasores Unos enemigos Ella quiere unir Los dos mundos Y carajo Bueno Esa es la historia Esto ameritará Otro review Desde luego Porque hoy Estamos hablando Del Rey León Pero Lo hago mención Porque a mi me parece Que otra vez Repetir la fórmula Constante De Disney De poner Princesas Como en el top Que ya viene esto Desde entonces Y desde más atrás Recuerden que las películas De Disney En la mayoría Son películas Dedicadas a las princesas O todopoderosas Y que casi siempre Salen bien libradas De cualquier situación Bien Pues con Pocahontas No sería la diferencia Y es una película Que así como llega A los cines A las pocas semanas Al mes Es rápidamente retirada De las carteleras Porque inmediatamente Se viene abajo Pese a la participación De Mel Gibson En la voz Del muchacho Este Smith No llega más La película Porque el público La gente Seguía hablando De El Rey León Una película Que pasaron los años Y se mantenía Tan nueva Y tan fresca Aún en la memoria De las personas Cabe mencionar Que en estos tiempos No existían Los DVDs Ni los Blu-ray Y fue cosa Como que de un año Que pasó Del estreno De la película Cuando finalmente Llegó a la venta El primer VHS Que por ahí estará Entre mi colección Habría que buscarlo El primer VHS De la película El Rey León Bien Con este éxito De la venta Del VHS Se les vino A Disney Que voy a decirles La idea De crear Una serie Animada De Timón y Pumba Estos dos personajes Venidos de la misma Película De El Rey León Timón y Pumba Tienen su propia Serie de televisión Y pues aquí pasa Lo que sigue ocurriendo En la actualidad Presentan estos dos personajes Como unos idiotas Como unos bobos Nada que ver Con lo que eran En la película En la película Del Rey León En esta película Eran unos personajes Entrañables Muy queridos Muy divertidos Simpáticos Te robaban el corazón Timón y Pumba Pero en la serie De dibujos animados Con ese mismo nombre Eran detestables Fastidiosos Te castraban Caían gordo Así lo digo yo Y cada vez De más a más Estúpida La serie Esa es la verdad Y en ocasiones Aparecía Simba Ahí dentro de la serie También jugándole Un poco al idiota Esa es la verdad Y hasta que finalmente La ridiculez Que se trataban En esta serie Animada Pues terminó Por cancelarse El show De Timón y Pumba Por ser una ensarta De estupideces Esa es la verdad Porque Disney Tiene esta mala costumbre Disney Tiende a que Cuando le ha pegado A un éxito Como vamos a tomar De ejemplo El Rey León Cuando han logrado Llegar a la cúspide Con el Rey León Pues ahora Hacen secuelas Para la televisión O incluso Para el cine Y aquí vienen Y joden Todas las situaciones Vienen y lo joden Todo Esa es la verdad Porque ya no son Las historias Que le siguen Ya no le son Dignas Ni fieles Al espíritu De la historia Original Y entonces Parece que están Creando versiones Alternativas Después de este Asunto De Timón y Pumba La serie Esa que valió Una chiflada Que no le interesó A más nadie Más nada Por la forma En que maltrataban A Timón y a Pumba En esa forma Tan ridícula En que los escribían Y los dibujaban ahí Bueno Finalmente Nos llegaría La película El Rey León 2 El Orgullo de Simba Pues no pensábamos Hablar del Rey León 2 Pero de una vez Por eso es que no saqué El Blu-ray Pero de una vez Vamos a sacar Todo total Todo el mundo ya Conoce toda la historia Del Rey León Nos llegaría El Orgullo de Simba Y aquí sería Y aquí sería la historia Otra vez Recuerdan ustedes Que al final Del Rey León La película original Es decir Esta película Termina donde El viejo Rafiki Está lanzando Al aire Perdón Lanzando Por allá No Mostrando A todo el El reino Otra vez El nacimiento De un nuevo Y futuro rey Que se intuye Que tendría que ser Un león macho Porque pues Entonces No puedes tú Mostrar Vamos a decir En los clanes De los leones No hay reina Solamente está El león alfa El león rey Y siempre lo secunda Esto Esto es real Desde luego Un segundo león Con quizá menos Imponencia Menos fuerza Es el que le secunda Pero Cuando yo Hay un nuevo Heredero Realmente De La estirpe De los leones Pues bueno Este siempre Ocupará su segundo lugar Y será el que Que le sucede Bueno Ok Termina con esta escena Donde están mostrando A un nuevo Pequeño Simba Pero Que pasa en el rey León 2 Resulta que no es macho Ahora resulta Que es una hembra Se llamaba Kiara Si no me equivoco En esta película Y la película Apenas el rey León 2 Es pasable Es decepcionante Que la historia En vez de caer En un heredero De Simba Caiga en una Pequeña leona Y Y entonces Aquí Simba Vuelve a ocupar Los mismos consejos De su padre Y trata de guiarla Para cuando se vuelva La reina De la sabana Cuando ella tenga Que gobernar Desde la roca Del rey Pero esto es Improbable Ya que es una hembra Y bueno Ya lo llevo dicho En los clanes De los leones Jamás habrá Una leona Alfa Como líder De una manada Siempre será un león El líder De la manada Y habrá Sus leonas Cazadoras Y habrá Sus Sus rangos Desde luego Pero Nunca jamás Una leona Va a dirigir Una manada De leones Desde luego Y bueno Aquí ya era una Incongruencia Y que les digo Aquí tenemos Con que Scar había Hecho otra Manada de leones Cosa que no se vio Aquí Pero bueno En el rey león Ya incluso Tenía un hijo Que se llamaba Kobu Y entonces Crea aquí un conflicto Y bueno Ya ni la voy a platicar Toda Simplemente El muchacho Este nuevo león Busca el Kobu Busca un lugar Dentro de regresar A la familia A la roca del rey Y bueno Con aventuras Y todo esto Lo logra Y que les digo Ahí estaba el rey león Una película Aceptable O sea No aburridora No matadora Pero tal vez Apenas aceptable Y con el descontento De ver que Que pues No había más avance Hacia la película Finalmente Después de muchos años No hace tantísimos Nos llegaría El rey león 3 Cosa que ni me da flojera Hasta buscar la película Para mostrárselas Y este rey león 3 Si de plano Es una chacota Es un desmadre De película Aquí en este rey león 3 Nos muestran Los orígenes Los más inicios Lo que sucedió Antes de esta película Y aquí toda la diversión Y la chacota Se la vuelven a dar A Pumba y Timón Quien otra vez Vuelven a hacer el papel De imbéciles De idiotas De Payasos Ya no quiero Usar groseros Recuerden que estamos En la campaña No groserías En mi canal Y entonces Este No valen la pena Estos personajes Con una historia De basura Es tan de basura Que recuerdo yo Que cuando El Timón Es expulsado Ahí de De su colonia Porque él era un provocador De problemas Se encuentra con Pumba Desde luego Que era otro Otro tipo Provocador de problemas Donde quiera Apestaba horrible Según sus pedos Sus pedos Y sus gases No le permitían Tener amigos Pero bueno Ahí se encuentra Esta suricata Llamada Timón Y emprenden un viaje En busca de un oasis Un paraíso O yo que carajo sé Y finalmente Se topan con el camino De esa mañana Donde se llevaría A cabo La presentación De Simba Vean que enredada Es la historia Y entonces Cuando Justamente en esta escena Cuando Rafiki Muestra Al nuevo Simba Al próximo heredero A la Roca del Rey Ustedes recuerdan Que en la película Del Rey León Todos los animales Se postulan de rodillas Como homenaje O respeto O reconocimiento Hacia este nuevo rey Pero que pasa En esta película Del Rey León 3 De Timón y Pumba Que no fue por eso Que los animales Se han arrodillado Lo que pasa Es que a Pumba Se le ha escapado Un tremendo pedo Un tremendo gas Oloroso Asqueroso Que todos los animales Caen Algunos desmayados Otros desfallecidos Y otros animales No les queda más remedio Que ponerse de rodilla Porque la pestilencia Es insoportable Y entonces Pues aquí tenemos A Mufasa Y al Rafiki Creyendo que Que toda la sabana Toda la África Le está rindiendo Honores a Simba Y cuáles honores Lo que pasa Es que el cabrón De Pumba Se aventó un pedo De poca madre allí Ya me enojé Ni hablar Cuando hacen las cosas mal Lo hacen enojar a uno Y entonces Por eso es que los animales Se pusieron de rodillas ¿En qué cabeza Cabe a un estudio de Disney Haber hecho una obra maestra Como esta Y venirla a joder Y a destripar Con argumentos estúpidos Y ridículos Como fue El Rey León 3 Recuerdo yo Cuando vi esta película Y que por desgracia Compré y tengo en mi colección Fue el coraje Más grande Que he tenido Al haber visto esta película El Rey León 3 Esta burla Esta burla Chacota Esta pésima Y horrible forma De llevar Una secuela De El Rey León Desde luego No hay Ya no daban respeto A esta película Se burlaban De los personajes Una cosa que era Totalmente vomitiva El Rey León 3 Con estos personajes Llenos de estupidez Y de imbecilismo Como sería El Este Timón La suricata Y el puerco este Del Pumba Personajes Tan queridos Dentro de esta película Tan apreciados Y en este El Rey León 3 Tan vomitivos Tan despreciables Esa es la verdad Y bueno Aquí yo diría Bueno Ya arruinaron La franquicia Del Rey León Si se le podría Llamar franquicia Ya la han jodido Horriblemente No creo que puedan Dañarla más De lo que han hecho Con El Rey León 3 Pues Como saben Ustedes Disney Siempre nos sorprende Con cosas terribles Cada vez más Y Que sucede Que recientemente Hace un par de años Uno o dos años atrás Pues Llegó A Disney Channel La nueva serie Del Rey León No sé No sé Cómo se llama Esta La garra del rugido La caverna del rugido Ustedes ahí Pónganle en los comentarios Cómo se llama Que esta mierda Yo ni la he visto Y qué les digo Aquí tenemos otra vez A un hijo de Simba Y como que se olvidan O no sé Qué pasó con lo de Nala Porque De veras Son dibujos horribles Vomitivos Argumentos estúpidos Y ahora resulta Que este nuevo León Es un poco Como un super Saiyají De Dragon Ball Z A este pequeño León Ha recibido los poderes De los antiguos dioses O reyes Mejor dicho Del pasado Y se le ha hecho Un tatuaje En una nalga En un costado Que cuando este pequeño Leoncito Tiene un conflicto Corre peligro Porque luego además Hace lo que le viene De los huevos Siempre se está metiendo En problemas Este pequeño leoncillo Descendiente De De Simba Pues nada Como tiene los poderes De todos los reyes Antiguos Aguas con que se encabrona Este café Este pinche león Porque es capaz De dar un rugido Que hasta los pelos Se le paran Como a Goku Como un super Saiyajin Fase 3 15 25 Yo que fase Sé que me imagine Que le crezca el cabello Y se pone luminoso El cabrón Y es capaz De partir Hasta una roca Abrir un mar Como en Modicés Cosa más ridícula Entonces Pues todas estas caricaturas Nuevas del Rey León Pues el baboso Este Crío De León Se meten Sin fin de problemas Acompañados De unos amigos Idiotas Desde luego Unos millennials Unos animales Millennials De esos que no entienden nada Y se meten en líos Pero que importa Que el mismo crie los líos Y que el mismo se mete En esos problemas Que para eso Sus abuelos De sus reyes Del pasado Le han dado Todos los poderes Para hacer lo que le venga En gana Lo que le venga De los cojones A este pequeño león Que al cabo Si la caga Si tiene un problema Con alguien Simplemente Se concentra Y le viene ese rugido Que es capaz De dejar Calvo A otro animal Del puro rugido Dejarlo en cueros Como es capaz De